Hola niños y niñas de primer año básico. Estamos en la guía de artes visuales y vamos a comenzar leyendo el objetivo de la clase. Dice observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios. Observar anualmente al menos diez obras de arte local o chileno, diez latinoamericanas y diez de arte universal. Lo que vamos a hacer en esta guía es observar cuatro obras de arte. La primera es Rosa, la pecesita curiosa. La número dos, un ganso comiendo de un balde. Tres, la ciudad de gansos. Y la última obra es una obra basada en una pintura que se llama la Zama Cueca. Vamos a trabajar en esta guía y cada obra tiene su actividad de trabajo. Cualquier duda la vemos en la clase online. Cariño y que estén bien.